El reglamento es muy claro, y ahí aparte firmamos también las reglas de la comisión, y bueno, en eso se basó la discusión, pero después fue un tema de apertura, como ellos mismos propusieron, y ahí se autorizó, dejando los celulares a un lado, pues, podían estar cumpliendo como se les invitó, de oyentes, sin votos. Oye, ya en la conclusión, en la parte final, hablan de un incremento en los costos en general, del 26%, ese es el impacto que ustedes tienen. Es correcto. Y por lo cual han dejado de recibir 181 millones de pesos. Es correcto. Ya adentro, ustedes han dejado ya la... Aquí tengo el documento, si le quieren tomar una foto a las dos conclusiones, pues nosotros para que se transfiera tal cual. Sí, este, ante esa situación, solamente la inecisión sería la propuesta en este momento, o ya están analizando... ¿De parte de nosotros? Sí, hasta este momento. ¿O sería un incremento de 26% para ustedes? No, obviamente es el incremento, estamos primero... Eso están pidiendo 26%. Sí, correcto, y la indexación de la tarifa. Nada más que no hemos llegado pues al número, como bien escucharon, la dirección de movilidad tiene que hacer la contra, es decir, presentar el estudio en base a lo que presentamos nosotros, hacer ahí un match y bueno, evidenciar que sí y que no, para presentárselos a la comisión. ¿Cómo se saca el costo final de la tarifa? Creo que ahí hacía una mención, o sea, el costo final de la tarifa final que pudiera ser el aumento al transporte. Lo bueno es que es a la nueva, no hemos llegado todavía, es la que te acabo de mencionar, estamos platicando el pasado, ¿cómo llegamos y qué es lo que necesitamos en este momento? Los 181 millones que no han ingresado, que han dejado de ingresar pues, y que tienen como, no como crédito, sino como, no ingreso pues, ¿es de diciembre a junio? ¿Es en este periodo a partir de que se acordó el año? Sí, del último acuerdo tarifario, diciembre del 16 a la fecha, a junio del 19. ¿Y por qué de una disminución en la movilidad paga? ¿Por qué qué, perdón? ¿Por qué hablan de una disminución en la movilidad paga? Ah, porque cayó la movilidad paga en ese esquema y en total, es decir, incluyendo el transbordo, la movilidad sí sube un 6%. ¿Un 6% para la movilidad paga? O sea, se incrementan, perdón, los transbordos exponencialmente, los que no pagan. Ajá, y la movilidad paga, este, ¿cuáles son los principales motivos de que ocurre? No lo sabemos, porque los indicadores todos están exactamente igual que desde hace 10 años, es decir, los cumplimientos, bla, 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 o sea, podemos impedir otras cosas, ¿no? Pero está demostrado pues que la movilidad paga. Y bueno, lo que falta, falta demostrar... La movilidad paga, es decir, el patrocena, es decir, la movilidad paga, ese tipo de medicación. No, no le pasa nada a las unidades que no tienen la tecnología procesiva. A lo mejor, digamos, la movilidad paga, ese tipo de medicación, una cantidad de un sistema o de compañía, que sin embargo sí necesitan el diagnóstico. también pues de los que siguen utilizando este bíceps solamente el 60% 100 unidades es decir, por ejemplo la verdad es que utilizar el bíceps y por ejemplo, tratar sobre utilizar el bíceps y para una unidad que no tiene volando las propuestas y llevando los vehículos gasolina, es decir, un auto un modelo que se debía utilizar una gasolina